Hola, mi nombre es María Teresa Rincón, tengo 45 años y soy de Tlalnepantla, Estado de México. Estudié la licenciatura de Administración de Recursos Humanos. UTEL me cambió la vida desde el momento en que decidí estudiar, porque tuve más oportunidad para trabajar, mis tiempos, organizarme, yo solita administraba mis horarios, y me gustó mucho el plan de UTEL, el hecho de que al término de tu primer año escolar te otorgaran el título intermedio, eso me abrió las puertas para encontrar un mejor trabajo. Mi esposo y mis hijos me apoyaron siempre al 100%, desde que comencé hasta el final. Si no tienes tiempo, estudiar en línea es la mejor opción para que tú puedas lograr tus metas. Obviamente, ya sea para estudiar una licenciatura, una maestría, un posgrado, lo que quieras, tomar simplemente hasta un curso, un máster, todo a través de línea puede ser una buena opción.